Qué gusto saludarles, muy buenas noches, bienvenidos a TBC Deportes Total, un día triste por la muerte de Calero, que bueno, pues ya ayer hablamos largo y tendido al respecto. Pero hay otros temas, como el nombramiento de Jesús Mena como el nuevo director general de la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física de este país. Jesús Mena toma el lugar de Bernardo Lagarza, Jesús Mena es el nuevo hombre importante del deporte mexicano. Bueno, y así como critican muchos a José Manuel de la Torre porque los hizo ir a las 6 de la mañana al aeropuerto a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, no sé, me importa un pepino a qué hora haya sido, Abraham Guerrero era el único idiota que estaba ahí y se enojó porque no le da declaraciones. Para eso hay lugares oficiales, Luis Castillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Es Mena el buen, una atinada decisión o no? Me parece que sí, ¿por qué? Porque no solo por ser ex-deportista, porque hace 6 años se fueron por eso, un ex-deportista, Carlos Hermosillo, no, aquí es un ex-deportista que tiene ya una carrera bajo la administración pública, hay que recordar que fue director del deporte en el Estado de México. De entrada me parece que es una decisión atinada. Ya empezaste el sexenio lamiéndole las botas a Jesús Mena. No, al sistema. Muy bien. 6 años. Al sistema, no a Mena, al sistema. No, el señor se puede ir. ¿Qué pasó, Bob? ¿Es atinado lo que ha puesto el día de hoy Enrique Peña Nieto en el deporte? A mí sí le agrada que sea Mena un ex-deportista por los factores que ya había mencionado Luis, agregaría conocimiento que como atleta tiene de los problemas que viven también los mismos deportistas, que no todo se refiere también a la labor de ellos mismos, porque muchas veces cuando vemos este tipo de nombramiento nosotros lo relacionamos de inmediato con los resultados del alto rendimiento. Y aquí hay que pensar también que él va a tener otras funciones, otros enfoques como el problema de la obesidad. Sí. Bueno, les anuncio que el próximo director de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, alias Conade, es Gerardo Bobadil. Por eso ese choro. Ese chorazo. ¿Quieres de ese puesto? Ya está dado. No, para nada. En el discurso de bienvenida. Ya está dado. Yo soy te. Jairo Calixto, ¿eres el santo o la tetona Mendoza tú? No, me gusta ser uno de los cerdos Gutiérrez. ¿Ya viste la película? Uno de los zombies de Saguayo. ¿Ya la viste? Sí, pues. Qué buenísimo, yo no le puedo ir a ver. No, pues. Nada es maestro, es quisi trino. Ellos los viven un poco. Lo único malo de trino es que le va al Atlas, todo lo demás es buenísimo. Pero aunque gane. Aunque gane, como el Metis. Aunque gane. Pero no, pues ellos serían mejores en la Conade, ¿eh? Seguramente. ¿Está bien lo de Mena? Sí, ¿sabes quién es Mena, no? Sí, cómo no. Pero ¿no está un poco falto de condición física para estar al frente del deporte? No, no. ¿No se requiere de una figura más o menos deportiva o algo? ¿Por qué? Pues es el deporte. ¿Has visto la panza de Joseph Blatter? Cómo no. Pero, pues es un bombi bar. No, mira. No, mira. No, por imagen que pongan. No, Jesús ha adelgazado muchísimo, ¿eh? Te has dicho, hermano. No, no, bueno, sí. Subes a la caminadora. Terminó los... Oye, él compitió en los Juegos Olímpicos de Seúl. En 1988. Se abandonó, se dejó ir, como dicen los clases. ¿Pero tú crees que sí es importante la imagen? No, no. Yo tengo el ejemplo. ¿Tú qué hablas después? Yo creo que tiene mucha experiencia. ¿Karstens es bueno o malo? Mira, Karstens... No, es un... Karstens... Por supuesto, no. Karstens tiene que tener silla. Él juega a béisbol. Karstens le tienen que llevar sillas especiales. A los lugares para donde hacen un discurso o hacen una plática. Sí, pero por ejemplo... Reforzadas. ¿En serio? No, claro. ¿Es en serio? Sí, no, pues es que no es para... A mí me tocó coincidir con él en la barbacoa aquí, rumbo a Querétaro, Santiago. Y llegas y ya no había nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No, se acaban temprano en Santiago. No, con ese tiro. Me matan otro borrego y... Buenas noches, señores. Ya no había pencas. Pues a lo que dice Luis Castillo de la experiencia que tiene manejando el Instituto del Deporte Mexiquense, también hay que recordar que después de retirado, licenciado en Derecho, entonces tiene toda esta cuestión de la administración pública y la experiencia en el deporte. Hay que esperar el proyecto que presenta también Jesús Mena. Por lo pronto parece acertada la decisión. Ahora, es un hombre ligado al Comité Olímpico Mexicano, en especial y de directa forma con Mario Vázquez Raya, el hombre más importante del deporte mexicano, que sigue manejando los hilos. Ya puso a Carlos Padilla, ya ha puesto a Jesús Mena. Así estará el deporte en los próximos seis años. Rafa, además, se reelige, por si fuera poco, José Sulaiman, por si tú no hubieras estado harto del cargo, cuatro añitos más. ¿Cómo te va, Gerardo? Mira, yo creo que el tema es más amplio que lo que plantea la pregunta. Una de las cosas que tú acabas de mencionar a mí me parece fundamental. ¿Qué tanto el deporte en México puede ser administrado, dirigido, sin el aval, sin el permiso, sin el palomeo de Mario Vázquez Raya? Ese es el tema. Yo, en lo personal, no conozco a Jesús Mena. No he hablado nunca con él, a eso me refiero. Sé que fue un extraordinario deportista, sin duda alguna. Un hombre que está ahí, en lo más alto del deporte mexicano como medallista olímpico. Sé que ha estado ligado al Partido Revolución Institucional, del cual es miembro del presidente actual de la República. Y que en ese sentido puede haber méritos de ambos lados. No conozco, te soy sincero, la obra a detalle de él en el Instituto del Deporte del Estado de México. Sí, a ver, yo te lo puedo decir. Yo sí lo conozco a fondo. Ha hecho buen trabajo, no nada más en el Instituto del Deporte del Estado de México, sino también en la Federación Internacional de Natación, donde tiene un puesto de mucha importancia y donde ha sido fundamental, por ejemplo, para que el crecimiento de los clavados en México sea de una manera exponencial. También para que las series mundiales de clavados vengan a México cada año. Para que haya acontecimientos como el FINA World Trophy, que vimos a través de TVC Deportes el pasado sábado, viernes, sábado y domingo, aquí en este país, que fue maravilloso. O sea, es un hombre que ha entregado toda su vida, después de haber sido deportista, a un sistema de administración deportiva. Eso es la realidad. Y ¿sabes qué? Lo ven muy bien, a niveles internacionales, lo ven con buenos ojos. Lo ven con buenos ojos a Jesús. Pues mira, te soy absolutamente sincero y tú me conoces. Y si yo tuviera una opinión contraria, yo lo digo. No, claro. Y mañana va a venir con nosotros y creo que mañana va a ser una larga charla con él. Sin importar que empiece el sexenio, ¿no? O sea, yo estoy... Todo este proceso, y lo platicamos mucho tiempo juntos, lo vimos nosotros con mucho respeto. Hablo de tú y yo, de quién quedaba, que se manejaban nombres. Nos acercamos siempre como periodistas a buscar, a saber qué criterios estaban dando. Y yo estoy en cero, ¿eh? Por completo. O sea, yo como periodista, como crítico, le otorgo así, completito, el beneficio de la duda, a juzgarlo a partir de lo que haga. O sea, lo que se necesita es gente que sepa del deporte. Creo que Jesús Mena lo sabe. De administrar el deporte, pues parece que también lo sabe, por lo que tú me dices. Así que, bienvenido, ¿eh? Yo de inicio no parto de ningún tema absolutamente sincero. Nadie me ha hablado mal de él. Nadie tampoco me ha hablado maravillas de él. Eso está más que claro. Y si supiera, lo diría, ¿eh? Así que, bienvenido. Y qué bueno que mañana lo tendremos acá para platicar y saber qué es lo que pretende. Tú y yo sabemos qué es lo que se le formó a él en torno a estos meses de trabajo en transición. Qué es lo que quiere el gobierno federal. No estamos sinceros en ese tema. No, y si no... Así que puede ser una plática interesante mañana. Yo no sé si Ernesto de Lucas quedará en algún momento también ligado en cierto puesto. No sé si en la Secretaría de Educación Pública que sea un hombre de enlace del deporte con Enrique Peña Nieto. No sé cómo va a quedar el hombre que manejó la transición en el deporte mexicano. Tampoco sé dónde va a terminar Carlos Rodríguez, que era el otro candidato de mucha fortaleza, el exdirector del Instituto del Deporte de Sonora. Lo que sí es que Jesús, bueno, pues hereda una conade sana, una conade presumida al final del sexenio, con todos los logros de Juegos Panamericanos que fueron un poco irreales y yo creo que tendríamos que ponerlos sobre una mesa y sobre los logros también en los Juegos Olímpicos porque yo creo que Jesús Mena podrá reconocer algo que mejor Bernardo nunca lo hizo, que la única medalla de oro fue producto del trabajo que no tenía maldita la relación con la conade. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y regresaremos para ver qué ha pasado con todo lo que es el día triste de la familia Calero, el entierro, bueno no es el entierro, es el velorio, más bien una misa que se hizo en Pachuca, la presencia multitudinaria de gente allá en la zona donde, ¿cómo le llaman la gota de qué se ve qué? La gota de plata. La gota de plata. Todo esto ha sido hoy pues una demostración. Ha conmocionado a Pachuca. Ha sido una demostración de un gran cariño que le tenía a la Miguel Calero en esa zona del país. Yo creo que más allá de Pachuca, Gerardo, si algo te dejan ver las imágenes, es de verdad el dolor, el sentimiento de la gente, un tipo de 41 años efectivamente querido, eso es lo que transmiten esas imágenes de la gente ahí con mucho pesar, ¿no?, acompañándolo pues ya en estos últimos momentos, ¿no? Y vamos a tener también pues muchas reacciones. Manuel Lapuente regresa al fútbol, no puede ser, no puede ser. Este fútbol a veces es una caricatura y no compró al Veracruz Televisa, como se está diciendo en muchos lugares, no lo compraron. No hay venta todavía y no lo va a comprar Televisa. Regresamos. El deporte es de tiempos, de marcas, de récords. El reto es enorme en cuanto a lo que se ha hecho. Llego muy animado, llego con muchas ganas de trabajar para el deporte de nuestro país. Veo pues una buena gestión por parte del maestro de la Garza. De esta manera se presenta Jesús Mena a su llegada a la dirección general de la CONADE después de que este día se oficializara por parte de la Secretaría de Educación Pública este puesto. El trabajo es árduo, aunque la fortaleza en esta gestión no solo deberá de ser mantenerlo hecho por su antecesor, sino también darle una amplitud a la estrategia deportiva. La responsabilidad es que podamos sembrar una semilla que más adelante algunas otras personas puedan ver ese fruto, como por ejemplo el tema de la activación desde las escuelas. Y donde el tema del deporte no solamente se enfocará en lo realizado por parte de los elementos de alto rendimiento. Podemos aprovechar o utilizar el deporte como una herramienta que pueda ser abordado en educación, en salud, en integración familiar, en prevención del delito. Es decir, hay muchos otros rubros en los cuales el deporte puede ser ese vehículo que pueda contribuir a que los mexicanos puedan estar y podamos estar mucho mejor. Aunque desde ahora hay problemas que se siguen arrastrando del pasado y que nadie ha podido solucionar en el deporte mexicano. En el caso del baloncesto, pues es un deporte que es muy practicado, que es muy seguido. Es un tema de que todos debemos de ponernos la camiseta. Está claro que las divisiones, los problemas, los pleitos no han ayudado en nada al deporte de México. Así comienza una nueva gestión en el deporte de México con Jesús Mena al frente de la CONADE. TBC Deportes, Leonardo Villalpando. Bueno, pues tendrá Jesús Mena a partir de este día la labor de llevar el deporte mexicano. ¿Cuáles son los grandes pendientes que deja Bernardo Lagarza? Que fue un mediador entre el Comité Olímpico Mexicano y un hombre político, un hombre que no quiso meterse en ningún lío ni ningún tipo de pugnas públicas. Pero es lo que se necesitaba en ese momento por la separación que había entre las cabezas de la CONADE y el mismo Comité Olímpico Mexicano. Entró como político, como mediador y se dudaba que pudiera tener una buena gestión al no tener tanta experiencia en la administración deportiva. A ver, yo no estoy diciendo que esté mal lo que hizo Bernardo, está bien. Nada más dejó pendiente y sigue siendo un pendiente grandísimo el baloncesto de este país. Ya se resuelve eso, ¿qué importa las vedas? El baloncesto sigue siendo un tema durísimo. Mira, Gerardo, aquí hay dos asuntos que creo que habría que diferenciar. Otros temas, Rafa, rápido. Nada, te lo digo rápidamente. El tema prioritario, al menos así lo expresó el presidente de la República, Peña Nieto, el domingo pasado en Los Pinos, y lo está diciendo el propio Jesús Mena, tiene que ver con las escuelas, tiene que ver con la formación y hacia una perspectiva social. Pueden decir, mira, eso les conviene decirlo para continuar con lo político, porque es parte de la CONADE. Pero la CONADE también maneja el alto rendimiento de este país. Y la CONADE invierte muchos y muchos millones de pesos en deportistas de alto rendimiento. A ver, a ver, a ver, pero yo no veo por qué tu descalificación a que eso lo dicen porque... Yo no estoy descalificando, nada más no se van a olvidar. Hay una necesidad también, o sea, yo creo que el trabajo, y tú lo vivimos alguna vez que cuestionamos a Bernardo de la Garza, el trabajo de esta instancia del gobierno que vive de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, tiene que priorizar también a que México sea un país que practique deporte, Gerardo. Sí, pero tú también lo has escrito y lo has manifestado y no seas hipócrita, porque ahora llega un nuevo director de la CONADE, que hay un monstruo de tres cabezas en el deporte mexicano y tú lo bautizaste por esa forma. A ver, a ver, pero a ver... Y ese señor tiene que resolver muchas cosas de esas. A ver, yo no estoy con ánimo de pelear ni tengo garganta para pelear. Yo no estoy peleando con nada de lo que yo haya dicho. Lo que tú... Nada más es puntualizar que a diferencia de lo que vivimos con Bernardo de la Garza en los últimos meses, con un gran protagonismo ligado a los atletas de alto rendimiento, de los que se hizo muy amigo, el trabajo que le están encomendando a este señor está aparentemente en puntos muy oscuros. Pero a ver, pero también se lo encargaron a Bernardo de la Garza. Pero que sabemos, Gerardo, sabemos que son necesarios. Ahora, no me dejará mentir Bob, que estuvo ahí presente en Los Pinos. Peña Nieto, y habría que recuperar parte de su discurso, porque estableció compromisos muy concretos, Bobadilla. Dijo él que su principal meta al principio era que cada estado tuviera un centro de alto rendimiento. Y luego dijo... Y también las ciudades principales, Rafa. Pero dijo después, es más, vamos a ser más ambiciosos. Cada ciudad principal tiene que tener un centro de alto rendimiento. Entonces, son cuestiones que sirven, Gerardo, en estas primeras horas, para medir el trabajo de los próximos meses o años. Es importante tener esta memoria de lo que se dice, tenerla muy bien archivada ahí como medios, para, de alguna manera, recordar de los compromisos que están haciendo y que tienen que cumplir. Entonces, las capitales de todos los ciudades, ¿dijo así? Sí, dijo, todos los estados deben haber un centro de alto rendimiento y en las ciudades más importantes. Sí, por ejemplo, porque Levaca, California, no está en Mexicali, que es la capital, está en Tijuana, en Juana, en Monterrey, y si tiene el centro de alto rendimiento. Dijo uno por estado, no dijo por capital, y luego dijo que... Sí, por estado, primero. ...era, más allá de estado, era... ...la ciudad y las ciudades más importantes. Pero qué difícil es, Rafa, porque entendemos que la CONADE también es una posición política. O sea, ¿qué es lo que luce más? Una medalla en centroamericanos, en panamericanos, en Juegos Olímpicos, del color que sea. Eso te da nombre, te da prestigio, te da entrevistas. Luis, Luis, sí, pero a ver, a ver. Ojalá, y como tú dices, como lo planteas, sí fueran a las bases realmente, porque hay que recordar que la CONADE depende de la Secretaría de Educación Pública. Partamos de eso. Es una posición, dices tú, que tiene una connotación política, bueno, pues sí, es parte de un gobierno. Si a lo que te refieres es que los que están ahí están buscando otras cosas, bueno, pues fuera de Carlos Hermosillo, que quiso ser diputado, Nelson Vargas se mantiene como lo que es, Bernardo de la Garza, pues es un político. Fue un político que vino al deporte. Ahora, ahí yo no veo ningún cambio. Sí, nada más unos ríos. Los de Río nada más. Sí, le van a tocar los Juegos Centroamericanos, inicialmente Juegos Centroamericanos. Porque los pasados sí fueron dos, ¿no? Dos le tocaron dos. Sí, le tocaron dos. Juegos Centroamericanos de Veracruz, 2014, Toronto, Panamericanos, 2015. Oye, mira, lo de la activación física es extraordinario, se necesita, además, en un país enfermo. Espérame, Gerardo, pero como medio, espérame, espérame, que te interrumpa. No, 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 es que sobre el tema, sobre el tema, a ver, tenemos en estos momentos, tú que estás en un medio dedicado 100% al deporte y mucho al deporte mexicano, sabemos en estos momentos un indicador real, creíble, de cuánto, cuántas horas al día practica el mexicano deporte, ¿y qué deportes? Sí, sí hay una, bueno, hay un estudio que fue generado por la CONADE. A ver, es que también, yo no creo que hablar de, del exdirector de la CONADE, que todo lo hizo mal y ahora todo va a ser bueno, no lo creo, ¿eh? Yo creo que también ahí, políticamente, puede ser una equivocación, incluso que viene... Pero nadie está diciendo eso, el propio Peña Nieto... No, estoy hablando de ti, no estoy hablando de ti, estás diciendo que dejaron en términos oscuros esta cifra, dependiendo, y por eso Peña Nieto, es lo primero que está haciendo el presidente Peña Nieto, es encargarle a Jesús Mena que venga a hacer la activación física. Los datos de activación física, perdónenme, pero son muy buenos los de Bernardo, muy buenos, y los tiene que duplicar o triplicar, qué bueno, es maravilloso. Gerardo, Gerardo. No, espérame, es que tampoco es todo malo. Tú y yo, Jairo... Al menos lo que yo digo del protagonismo de Bernardo fue al final del tiempo en la CONADE, porque lo hizo bien como mediador, no se metió en broncas como Nelson, que se peleó rotundamente contra el Comité Olímpico Vicano y le quitó el dinero y le deciso y tal, pero también hay muchas cosas, ¿eh?, que quedaron pendientes, que eso tiene que ver no nada más con el deporte de activación física o el deporte popular o la infraestructura deportiva que tiene que tener nuestro país, que eso es perfectamente válido, que lo tiene que tener en la cabeza y obviamente como proyecto el presidente Peña Nieto y obviamente Jesús Mena. ¿Qué pasa con el deporte de alto rendimiento en este país? ¿Por qué no se apoya igual al hockey sobre césped que a los clavados? Porque políticamente es incorrecto. Perdóname. Yo sé ya de varios directivos, de varios presidentes de la federación, de federaciones que yo les he dicho que hablen, que están temerosos, inconformes, de que este gran monto de dinero, que lo hemos manejado muchas veces aquí, que se le ha dado al alto rendimiento, disminuya en función del otro deporte. Te estás malísimo en la garganta, ¿va? Están preocupados. Oye, a ver, Rafa, toma agüita. Se nos va, se nos va. Se nos va, Rafa, se nos va. Pero a ver, de acuerdo. Ya llevo como... A ver, ¿cuándo vamos a entender que lo primero que tiene que hacer a lo mejor el presidente de la república es darse cuenta que las federaciones manejadas por la Codeme, existen muchísimas federaciones que nada más están, y perdón la expresión, y no se vayan a ofender porque es el término coloquial, nada más están robando dinero a los... O sea, te estás invirtiendo dinero bueno al malo. ¿Por qué? Y saca la lista de federaciones, Bob. De los... De los... De los... De los... De los observadores de aves, de cronistas deportivos, de ajedrez, se tienen que dejar esas estupideces atrás para el crecimiento del deporte en México. Y tendrían que con esa Codeme, algún día, nada más aglutinar a deportes que pertenezcan al olimpismo, aunque se oiga así de drástico, ¿eh? Aunque se oiga así de drástico, porque si no se van a seguir colando y colando y colando. Y presupuestos, presupuestos que pueden ser utilizados para la activación física, para infraestructura o para la propia deporte de alto rendimiento, lo tienen a la basura para que los cronistas deportivos que tienen su federación puedan tener su dinerito. Eso, señor Peña Nieto y señor Jesús Mena, es un robo en despoblado al deporte mexicano. Pero bueno... Pues mañana podemos hablar, Gerardo, yo lo que... Para mañana casi, ya mejor de la garganta. Y lo hablamos, y tú bien sabes que yo, cada que hemos tenido algún personaje respecto a este tema, he hablado como periodista, como papá también, como lo eres tú, como lo es Jairo, como, no sé, no sé, los demás compañeros, pero tú y yo... Los algunos han tirado por ahí. Sabemos, porque tenemos hijos en edad, en primaria, entrando algunos a secundaria, el desastre que es y sigue siendo el deporte escolar, Gerardo. Y porque lo vivimos, Rafa, lo vivimos también como estudiantes. Lo vivimos y sigue siendo igual, sigue siendo un desastre. Entonces, lo dijo también, perdón, Bob, no me dejarás otra vez mentir, lo dijo Peña Nieto ese día, no importa que, palabras más, palabras menos, que no se note en este sexenio, voy a trabajar para crear las bases de algo. ¿Sí o no lo dijo, Bob? Sí, dijo, a lo mejor un sexenio no es suficiente tiempo, pero sí hay que crear esas bases. De acuerdo. Ahora, ¿qué va a tener de ventaja? Que no va a haber pleitos, ¿eh? O sea, Carlos Padilla y Jesús Mena van a tener una relación cordial. Y hasta con Felipe Muñoz ahí en... Sí, en la comisión de... De la Cámara de Diputados. Ahora, Luis, yo quiero saber, si Mario Vázquez Raña fue un hombre que a lo mejor avaló este nombramiento, que a lo mejor está metido tras bambalinas, ¿qué va a pasar cuando muera Vázquez Raña? ¿Quién es el hombre fuerte después de Vázquez Raña en este país? No, sí hay, mira, hay tres personajes, Gerardo, tres personajes a los que se les consultó por instrucciones de Peña Nieto cualquier movimiento que se fuera a hacer. Uno es Mario Vázquez Raña, el otro es Olegario Vázquez Raña, y el tercer hombre fue Arturo Elías Ayú. A esas tres personas, el presidente Peña Nieto, el hoy presidente, dio instrucciones al equipo de transición que tenían que consultarlos. No digo que no hayan hablado con otros, sabemos que Nelson habló, por ejemplo, y que la posición de la gente que hizo este... A mí, por ejemplo, me dijeron, Rafa, si conoces a alguien más que tú creas que tenemos que consultar, por favor, dídelo. Pero las tres personas a las que Peña Nieto pidió... No, sí, es cierto, eso es cierto. A ver, eh... Ahora, yo nada más, antes de aclarar a vos, sí sería importante, Luis, con todo cariño, con todo respeto, mañana que tenemos a Jesús Mena, cuando menos preparar los temas. Esas partes del discurso que dio el presidente Peña Nieto, que quizá no vuelva a hablar en mucho tiempo del tema, y que habló, fue su primer evento. Y virtualizó, porque aprovechó incluso el foro, Rafa, lo recordarás, para precisamente exponer lo que fue su programa. Ya lo había citado el día anterior, pero fue más específico, directamente con esos puntos que estás mencionando. Bueno, mañana tocaremos este tema a los espacios públicos también. Dijo que él se sentía muy orgulloso de que su primer evento público haya sido sobre el deporte y con los deportistas. Y la otra, Luis, tener por ahí, yo creo que ustedes, que están dedicados, insisto, a esto desde hace muchos años, cuántos centros de alto rendimiento que se puedan considerar como tales, existen en estos momentos, para medir el tipo de reto que tienen encima. Sí. Sí, es bueno. Sí, 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 no, mira, y México ha venido creciendo en su estructura deportiva, México tiene que ser un país más sano y esto es uno de los puntos fundamentales que ha expuesto el presidente Peña Nieto y que también la corona tiene que estar metida en esto, es lógico, pero a ver, yo lo que voy es a la estructura del deporte, yo voy a la estructura del deporte, la activación, que bueno, que haya campañas, que haya mayor activación, que haya mejores recursos para las escuelas y para los chavos desde niños y los grandes, todos que hagan deporte, que bueno. Bueno, pero también está el apartado del alto rendimiento, y a mí nadie va a sacar la cabeza. Es donde están ahí las piedras, los zapatos. Es donde están pasando los problemas, perdónenme. Sí, porque al otro te arreglas con la CEP, te arreglas. Sí, pero hay un problema. Y se acabó y puedes echar algo. Pero eso es con algo, puedes andar. Por ejemplo, nada más hay un problema ahí importante, hacer deporte sí, pero cómo se alimentan los niños en las escuelas, todo el lío que ha habido con las... De acuerdo. No, pero los mismos... Eso no va a ser de la CONA, de la responsabilidad. No, pero tiene relación con la CEP. No, por eso. Es una diferencia de la CEP. O sea, digamos, formalmente... El señor Chayfet tendría que mejorar esas dietas para los chavitos. Mira, Gerardo, ¿tú te acuerdas bien? No ha intentado mejorar. Es la educación. Si al final se aplica... Estamos arreglando el país. Parte de lo que nos platicó en reuniones separadas este señor de Lucas, que a mí me pareció brillante. Sí, sí, sí. Yo creo que van a conseguir cosas muy importantes, porque todos estos aspectos que está mencionando Jairo, los de la nutrición y de cómo ingeniarse las para, con las propias grandes empresas, generar mejor alimentación, de cómo, por ejemplo, darle poder real a la CONADE para que puedan disponer de la enorme infraestructura que hay de deportes en este país, Jairo, pero que está dividida porque muchos pertenecen a la Secretaría de Salud, aunque no lo creas, hay instalaciones de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, lo que quieren es unificar y que puedan disponer de ellas un solo organismo. Entonces, la participación, por ejemplo, de Rosario Robles como Secretario de Desarrollo Social, viniendo de donde venga, más allá de sus polémicas, está muy metida en esto, no nada más la Secretaría de Educación Pública. Entonces, yo creo que si es un trabajo de mucha dimensión, quiero conocer cuál es el equipo que tiene Jesús Mena, porque él quizás esté más enfocado a aspectos de alto rendimiento y hacer este trabajo profundo que necesita México requiere de muchas especializaciones. Mira, vamos a ver las propuestas de Jesús Mena, que mañana ya las ampliaremos y obviamente pues será un tema a debatir mañana y hoy, ¿no? Propuestas, si le quieren dar continuidad a algo. Incrementar la cultura física, programas integrales contra la obesidad, convertir a México en potencia deportiva, esto está como muy ambiguo, que es una potencia deportiva, promoción integral del deporte estudiantil, que eso me parece muy bueno, mantener el ritmo del alto rendimiento, mantener el ritmo, o sea, no es ampliar el ritmo. Bueno, lo que pasa es que es un tanto subjetivo, si tú lo observas en cuanto a resultados, no va a ser similar a tener, por ejemplo, los Juegos Centroamericanos en tu país, donde potencialmente debes obtener mucho mejores resultados de lo que sucedió en Mayagüez, en un término directamente comparativo. Y si lo haces con Toronto, tampoco va a ser igual, no va a haber las mismas pruebas, evidentemente no van a ser la misma cantidad de atletas que nos representen, entonces los resultados directamente, de manera proporcional, tampoco van a ser similares. Y a Juegos Olímpicos en otra historia. Lo importante es que se tardó nada más tres días en nombrar al director de la CONADE, ¿no? Sí. Porque en la propia CONADE decían que se quedara una quincena más, ¿no? Sí. Para ayudarse, para ayudarse, ¿no? Es Navidad. No, bueno, ya vino la entrega con Bernardo, la fue realizando en etapas y finalmente hoy fue cuando concluyó la misma oficina en la Secretaría de Educación Pública. Bueno, regresamos. Yo nada más, Gerardo, respecto al tema. Tú lo dijiste ya, a mí me interesa aclararlo, porque no somos gente que ande haciendo leña el árbol caído. Y es, tú bien lo dijiste, a reserva de que pudieran salir cosas que uno nunca sabe, creo que lo que conocimos de la gestión de Bernardo de la Garza desde que llegó, creo que cumplió en términos generales. Más allá de actitudes, más allá de pieles sensibles, de que nos mandaba mensajes, de que no aguantaba críticas, de que nos retaba de que esto y que lo otro, siempre hubo un diálogo con él. Creo que hay mucho reconocimiento de parte de los atletas. Yo se lo he dicho en su cara, se lo digo acá, luego siempre se queja de que le pegamos y que no sé qué, no sé qué tanto. Yo creo que hizo un muy buen trabajo, no sé qué pienses tú. No, yo digo que sí. Y el propio presidente se lo reconoce. Yo digo que sí. Rafa, vas a traer la corbata azul de nostálgico del sexenio pasado, Rafa. Sí, la mola es eso. Sí, sí, sí. No, ya me mataron. Gerardo ya está viendo hacia el futuro. A mí también. A mí ya me mataron. Tú ya estás con la marilla. Son personas republicanas. Sí, republicanas. Tú eres un moreno. Gerardo, Gerardo, trae la corbata del Estado Mayor Presidencial. Bueno, vamos a una pausa, Rafa, ¿te quedas? No, ya me tengo que ir. Para ver al Madrid, nada más, rápido.